¡Aplausos! Uno, ¿qué se pone Superman cuando sale a la lucha? ¿Ya va? Su perfume. Ah, that was funny, ¿no? That was so funny. Remember, you have to laugh because I think they're funny. So you have to laugh. You missed my joke. That was cool. Next one. Bueno, pues, continuamos. ¿Y sería? He's on the phone. Oh. Número dos. Mamá, mamá. En la escuela me dicen narizón. No le hagas caso. Lo que pasa es que tienes la cara muy atrás. No te ludo, arvelante más funny. There's something wrong with big nose this. Is there something wrong with big nose this? Yeah, there is. What the hell? Get a nose. Oh, gosh. Thank God I have a two little nose. Yo me acuerdo que growing up, If I was growing up, my sister, no la Maggie, la otra, mi little sister Maggie tiene muy nice nose. Pero mi otra hermana, no me acuerdo qué le pasó una vez que se volvió aquí. aquí ella siente que tiene los huesos como un poquito como que como que un poquito aún soy asiente que se le afectó súper la nariz por ese accidente que tuvo una pelota no sé qué le pasó pero hace cuenta que toda su vida mi nariz la gente que tiene no sé si y no puedo controlar el el hacerme pipí en la cama, ya que todas las noches sueño con un duende que viene a mi cama y me pregunta, ¿Ya hiciste pipí? Y yo le respondo, no. Y me dice, pues haz. Y el doctor le dice, en la noche que sueñe con el duende y le pregunte que si se hizo ya pipí, le dice que sí. Al otro día el doctor le dice, ¿Cómo le fue con el duende? Y contesta, muy mal. Porque cuando el duende vino a mis sueños y me preguntó, ¿Ya te hiciste pipí? Le dije, sí. Y me preguntó, ¿Y popó? Yo le dije, no. Entonces me dijo, pues haz. I thought it was funny, ¿No? That was a sad laugh. That was a laugh, like, con penita, vean, a ver, it was funny, ¿No? Talking about dreams, you know, dreams are like really, really important, you know, dreams significan mucho en tu vida, tienen que ver mucho con tu imaginación, con la creatividad que tienes. Y sabes que es chistoso que el libro que estoy leyendo de Los Cuatro Acuerdos habla de eso de que eres un sueño, tú eres el soñador, so on and so forth. It's really, really interesting stuff. Read the book, Los Cuatro Acuerdos, turn my book up. Bueno, pues se les va el último joke del día. Se encontraban dos locos en el pasillo del manicomio a medianoche. La doctora de turno lo sorprendió cuando uno se encontraba en cuatro patas con el trasero pelado y el otro detrás alumbrándole el hoyo con una vela. La doctora se asombra, la doctora se, no, la doctora asombrada pregunta. ¿Y qué hace usted con una vela en el trasero de ese hombre? Y el loco responde, tranquila doctora, estamos averiguando de qué color tiene los pedos. lo que despertó curiosidad en la doctora y hasta decidió seguirnos la corriente para ver hasta dónde llegan. Y le pregunta, ¿y qué han averiguado hasta ahora? Y el loco le responde, pues nada, porque cada vez que se tira uno, me apaga la maldita vela, este desgraciado. Es loco, sería muy difícil. Es loco, es loco, es loco. Es loco, es loco, es loco. ¿Qué es eso? ¿Voy for Zlala? ¿Voy for Zlala? ¿Voy for me? ¡I'm running for president! ¿Qué happened? ¿Cómo much time do you have? One minute. One minute? And then we'll finish with a six-minute segment. ¿He is going to do it? No sé. Bueno, pues, déjeme chequear mi Facebook antes de irnos a otro corto comercial para ver si tengo unos mensajitos por aquí. Watching your show, hon. Thank you. Thank you, Juanita. And la arrastadora. ¿Cuándo van a tocar el malecón, honey? Oh, hablando del malecón, este sábado vamos a tener a la Nueva Rebelión y al Cachorro Delgado. Y martes, martes, noviembre, este martes que viene. Se va a hacer el super reventón. No trabajamos todas las semanas. Si no me voy al menú, vamos a estar aquí y nos vamos a visitar el martes con el coyote y su banda. Se va a poner super suave. Toda la noche, mujeres gratis con un flyer. Un textamiento, mándenme texto y ahí vamos a andar. What happened? No, he said, yeah, just to get the cordial from. The what? The cordial. I need to get the cordial from. ¿Dónde está? Okay. Bueno, pues, si quieres, pues, regresamos en unos cortos comerciales, ¿no? Oh, aquí tengo un amigo que quiere, que está colectando, saludos a Ed Saldívar. Le voy a decir que lo mencioné aquí en mi show. Está colectando ropa que no gustes, que ustedes sabemos que tenemos un montón. Yo siempre estoy hablando de limpiar todo eso, pero, hey, I don't know if you saw one of my posts some days ago, probably not, but I'm collecting warm clothing so I can give it away to people on the streets or clothes that I can give out, give out on the streets. I will give it to a church or an organization so they can give out to people in need. So, if you have something you don't use, please, something you just want to give it away, please let me know. How's everything going in payment? Cool. So, si tienen unas donaciones, ahí encuentran a este compa Ed Saldívar. No sé por qué está tratando de hacer un, I mean, it's good, I'm not saying we shouldn't, but maybe he's doing it for his school project or maybe that's just when he's interested. Pero si me mandó mensajes o si tienen ropa, cosas que no quieren usar, ya saben, Ed Saldívar, ahí en el Face, voy a tratar de agarrar su información ahorita en el break y a ver qué show. Bueno, pues mi gente bonita, no se me vayan que vamos a unos cortos, cortos comerciales, unos cuantos segunditos y ahorita regresamos, les tenemos una sorpresita aquí que nos van a cantar una cancioncita con un acordeón, uu, uu, uu. Así que vamos.